Y Zapatero, etcétera, etcétera, que andan por ahí purulando para que no se pueda producir ese esperado hueco electoral a favor de la libertad. Eso es, es alucinante porque Zapatero, y está ahí como Pedro por su casa, es el presidente de los observadores internacionales o de las nanis, porque observadores internacionales no han permitido, no han permitido a la OEA, no han permitido a la Unión Europea, es alucinante, ¿no? Y hay varios expresidentes que han tratado de llegar al país para apoyar las olas de cambio que se están empezando a respirar y les han prohibido la entrada. Esto es alucinante. Bueno, es una auténtica vergüenza lo que está sucediendo, pero no nos debe extrañar por el personaje que es Zapatero, y a qué se dedica y qué es lo que lleva haciendo los últimos años precisamente en Venezuela. Yo espero y deseo que hoy, esta noche, electora, haya un huelco absoluto en las elecciones en Venezuela, que haya un cambio, y que ese cambio se dirija hacia la libertad, a la libertad no de Venezuela, sino de los ciudadanos de Venezuela. De las declaraciones más importantes que se han vivido estos días es la de Lula Silva, el presidente de Brasil, porque es verdad que el hijo de Maduro ha dicho que, oye, que si pierdan las elecciones, que entregan y pasarán a la oposición, pero claro, es el hijo, no el padre. El padre, sin embargo, ha amenazado con un baño de sangre, y la respuesta de Lula es, oiga, tranquilo, y acepte el resultado electoral, porque si los electores le han dicho que se vaya a su casa, usted lo que tiene que hacer es irse a su casa. Así lo dice. Quien pede las elecciones toma un baño de voto, va a ver no de sangre. El Maduro tiene que aprender, cuando usted ganha, usted fica, cuando usted pede, usted va a ir. Vá a ir y se prepara para disputar otra elección. Cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. Tan sencillo como lo que nos enseñaban en el colegio. Pero es que Maduro ha amenazado con un baño de sangre, y eso ha generado una enorme preocupación, como se pueden imaginar. Vamos a recordar esas palabras. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Bueno, palabras especialmente preocupantes, como se pueden imaginar, la gente ha mostrado su preocupación. La respuesta de Maduro es, oye, que se tomen una tila. O sea, todo menos democrático. Y la verdad es que hay mucho temor, no solamente por el baño de sangre, sino porque puede haber fraude electoral, porque todo apunta a que ese cambio de libertad se va a producir. Y la única manera de que no se produzca es mediante fraude electoral. De momento, ya han prohibido los observadores, han prohibido la presencia de personalidades extranjeras, han dificultado la labor de los testigos electorales, que es verdad que hay 600.000, 600.000 acreditados como testigos electorales, que van a hacer de testigos electorales sí o sí. Pero desde el punto de vista oficial, han puesto todas las dificultades posibles. Así que nos preguntamos si es posible ese fraude electoral a vida cuenta de que en Venezuela, como probablemente saben, hay voto electrónico. Tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. Gabriel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, pues siguiendo muy de cerca lo que va a ocurrir en Venezuela. Gabriel, en Venezuela existe voto electrónico sin soporte de papel. ¿Eso significa que cualquier informático en la trastienda puede hacer maravillas? Bueno, sí. Además, hemos estado hablando intensamente estas últimas semanas. Yo he estado en la presentación del libro de Guillermo Salas. Hemos estado hablando con todos los especialistas electorales que están muy vinculados con el proceso electoral venezolano. Y bueno, a ver, Luis, realmente las encuestas marcan una diferencia notable, una ventaja por lo menos de más de 20 puntos. Llegó hasta casi los 40 puntos por el mes de mayo y las encuestas en favor del candidato Edmundo González Urrutia. Así que, bueno, tendrá que ser un fraude masivo y absolutamente descarado para poder solventar esa diferencia que, como digo, es realmente notoria entre las dos candidaturas. Gabriel, creo que es bastante relevante el hecho de que haya 600.000 testigos electorales que, aunque tienen todas las dificultades del mundo, son 600.000 que actuarán oficialmente o con sus teléfonos móviles. En efecto. Y además, María Corina Machado se quejaba de que realmente gran parte de esos testigos no les están entregando las credenciales pertinentes. Así que, bueno, estamos en una primera fase de esa intentona, ¿no? La intentona de fraude ya la constatamos hace ya bastantes semanas atrás cuando prohibió el régimen de Nicolás Maduro, la presencia de observadores internacionales, tanto en la europea, que ya estaban preparados. Recordemos que más de 100 observadores tuvieron que suspender ese vuelo. Vamos a ver qué resulta del envío de estos efectivos, por ejemplo, del Partido Popular, Esteban González Pons, también Cayetana Álvarez de Toledo y Miguel Tellado, o sea, los tres pesos pesados del Partido Popular que están viajando en estos momentos hacia Venezuela. Veremos si mañana no les ocurre lo que en 2019, que no les permitieron en el aeropuerto acceder. Está Zapatero en sobreaviso, ya el PP avisó a Zapatero de que esta legación del PP ya estaba en marcha. Así que esperemos, bueno, que por lo menos estas personas puedan entrar y puedan informar puntualmente lo que esté ocurriendo en el proceso electoral en Venezuela el domingo, ¿no? Bueno, vamos a ver si esas personalidades pueden entrar y, en todo caso, si esos 600.000 testigos electorales van dando información puntual de lo que está ocurriendo en cada mesa. Desde luego estamos viviendo un proceso todo menos limpio y transparente, todas las palos en las ruedas. Los propios obispos de Venezuela criticaron esa doble vara de medir, que estaban jugando con las cartas marcadas. Y desde hace meses, Luis, desde hace meses. Esto ocurrió ya en octubre, cuando malogró la Contraloría de Venezuela y también la Autoridad Electoral la candidatura de María Corina Machado, que había ganado con el 92%. O sea, a partir de octubre. Esto viene ya desde el árbol. Luego, la otra candidata, Corina, también, Corina Yara, también malograron la candidatura. Y, bueno, han aceptado la del mundo González Urrutia en mes de abril, pues porque fue embajador. Es un diplomático muy reputado, ciertamente, y que también fue diplomático de muchos de los presidentes socialdemócratas de Venezuela. Incluso del propio Chávez, ¿no? Que fue cuando estuvo embajador en Argentina del 98 al 2002. Así que, bueno, ya tuvieron que poner un candidato que, ciertamente, una parte de la posición puso el grito en el cielo, pero, bueno, por lo menos será un candidato de transición y que, realmente, María Corina Machado sí que deposita toda su confianza en el mundo González Urrutia Urrutia. Y, además, es que el liderazgo de María Corina es absolutamente indiscutible. Va a estar ahí presente, pero es verdad que le cerraron el paso, le cerraron el paso después nuevamente. Le han puesto todo tipo de pegas, le boicotean la presencia físicamente en los mítines y en los actos electorales. Es un acoso absolutamente impresentable. En fin, Gabriel Araujo, gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bueno, Araujo hablaba de los palos en las ruedas que se estaban poniendo a los testigos electorales. María Corina Machado lo denunciaba de esta manera. Y lo que está pasando en este instante es que el régimen, a través del CNE, pretende impedir que nuestros testigos tengan sus acreditaciones, sus credenciales, para poder hacer su trabajo a partir de este viernes 26 de julio en la instalación de las mesas. Bueno, pues esa era la denuncia de que se estaban poniendo dificultades para los testigos. Estamos hablando de nuevo, repito la cifra porque es espectacular, 600.000 están acreditados como testigos electorales. Y sean acreditados o no finalmente por el régimen, están haciendo esa labor de testigo electoral, están en las mesas electorales supervisando que el proceso se viva con toda la normalidad posible dentro de la normalidad que supone el régimen bolivariano. Pero quiero que recordemos a esta figura de María Corina Machado, que ha sido vetada por el propio gobierno y la han impedido presentarse, pero es que no nació ayer, lleva peleando contra el Gorila Roja desde hace mucho tiempo. Y hubo una época en donde se enfrentó, ella sola, a Chávez, ante el murmullo y el rechazo cómplice de algunos babosos. Vamos a verlo. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Una mujer coraje donde la haya, sin ninguna duda, en esa pelea por la libertad, por el derecho de la propiedad y por la calidad democrática. Esa era María Corina Machado enfrentándose a Hugo Chávez y, bueno, lo que hemos visto es una trayectoria política de lucha permanente en la defensa de la libertad. Esa es, esa es y yo espero y deseo que en esta noche electoral todos los venezolanos voten a favor de la libertad y de los últimos 20 años ya de dictadura que llevan disfrazada de falsas elecciones. Por cierto, cuando hablan de los 600.000 testigos que van a estar en las elecciones, aquí también hemos vivido algo parecido, no a esa escala, pero sí cómo se impedían las acreditaciones y que pudieras estar presente. O sea, al final el poder del Estado hace que tú no puedas tener o que tengas todos los impedimentos para no tener unas elecciones libres. Sí, sí, pero bueno, en el caso de Venezuela ya se lo veis. Claro, en algunos países como España, bueno, pues tienes a Indra, tienes determinadas pinceladas, en cambio en Venezuela es el cuadro entero, es el óleo, ¿no?, que no es democrático. Entonces, cuando tienes que llevar a 600.000 personas a un país como Venezuela para controlar que hayan las elecciones democráticas, es que algo falla. Y cuando tienes un presidente que es Maduro diciendo que va a haber un derramamiento de sangre e incluso Lula le dice, oye, si pierdes, lárgate. Eso es lo de Lula, es lo más importante. Si tú pierdes, lárgate, ya dice mucho de lo que se está esperando allí. Es que Lula le ha dado la espalda, Petro le ha dado la espalda, Boric, por supuesto, y claro, obviamente esto va a tener un efecto cascada en toda la región absolutamente espectacular. Cuba, para Cuba, Venezuela es súper estratégico porque Cuba económicamente es la nada. Realmente Cuba ha estado viviendo prácticamente del petróleo venezolano. Y Nicaragua, para Nicaragua, Venezuela era una referencia. Ves que Venezuela ha sido el gran exportador de revolución en toda la región. Y si Venezuela cae, probablemente Cuba se tambalea, que ya está tambaleado, pero es que se queda sin ningún apoyo. Y Nicaragua igual, y Bolivia igual. O sea, que el efecto cascada por toda la región va a ser espectacular. Y yo creo que nosotros, como Naciones Hermanas, una vez que caiga Maduro, que esperemos que caiga, tenemos que volver a esos lazos de economía entre nosotros. Claro, claro. Porque eso es verdaderamente una potencia económica mundial. Y toda la hispanidad y todos nosotros juntos tenemos que volver a ser verdaderos hermanos, porque ahí sí que tenemos un potencial económico tremendo, Luis. Y fuera Venezuela de esa ecuación, volviendo al raciocinio y volviendo a las relaciones comerciales diplomáticas, yo creo que es una oportunidad histórica para España y para toda Iberoamérica. Sí, sí, sí. Económicamente, políticamente, socialmente, si la hispanidad estuviera unida sería espectacular. Por cierto, que hace unos días ha habido un congreso sobre la hispanidad en el Escorial, organizado por la Fundación de Vox. Enseguida se lo contamos. Pero saludamos antes a Pedro Pedrosa, analista político. Señor Pedrosa, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches y buenas noches para toda la audiencia del Distrito TV. Muchas gracias. Pedro, estamos muy pendientes en esta noche electoral de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Todavía quedan horas por la diferencia horaria para conocer cuál es el resultado. Pero, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es lo que te llega? Bueno, lo primero que tiene que saber cualquiera que esté fuera de Venezuela es que en Venezuela se vota, pero no se elige. En Venezuela, por lo menos desde el año 2004, rige un sistema electoral fraudulento instalado por el actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en aquel entonces fungió como rector principal del CNE para instalar lo que hoy conocemos a nivel mundial como Smartmatic, perdón, y como el software Dominion. Por cierto, el mismo utilizado en las elecciones en las que Joe Biden derrotó al señor Donald Trump. Entonces, este sistema electoral puede hacer cosas que no se corresponden con la voluntad popular expresada en las urnas. Lo que pasa es que, Pedro, si las encuestas son reales y estamos hablando de un vuelco electoral brutal de 70-30 o incluso 80-20, hay que retorcer la realidad demasiado, ¿no? Sí, habría que retorcer la realidad demasiado, pero entonces aquí las cosas escapan de lo que verdaderamente decida el pueblo en las urnas. Porque lo que terminaría siendo Venezuela es una ficha de intercambio, un cromo, entre potencias extranjeras para efectos de decidir si continúa Nicolás Maduro con sus negocios con Rusia, con Irán, con China, con grupos de narcotráfico transnacional, con Hezbollah, o si introducen un nuevo gobierno que en la práctica tendrá muy pocas probabilidades de luchar con todo este conglomerado criminal transnacional que estoy señalando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son 25 años de estructura chavista instalada en el Estado venezolano. ¿El señor Edmundo González Urrutia va a llegar cortando cabeza y despidiendo a todos esos empleados públicos? No, solamente a los responsables políticos. Es que precisamente sea un error verlo desde esa perspectiva, Luis. Bueno, pero es que responsables políticos que hayan tenido compromiso con el régimen, que habrá mil, dos mil, pero obviamente no son un millón. Yo creo que son muchos más, porque es una estructura instalada durante 25 años, Luis. Yo quiero que haya un cambio para Venezuela, pero que sea un cambio de verdad. Que los chavistas vayan a la cárcel. A la cárcel que les toque ir en el país donde les toque ir. Que asuman responsabilidades penales y pecuniarias por el daño patrimonial y por la violación sistemática de derechos humanos de los cuales han sido responsables. No que venga un cambio cosmético. Un gobierno de unidad nacional, aquí nos queremos todos. No, esto no es lo que yo quiero. Mis dos afirmaciones hasta ahorita son, uno, el sistema electoral venezolano es fraudulento. Dos, Venezuela es una pieza de intercambio a nivel internacional. Y la tercera, ¿podrá un nuevo gobierno revertir 25 años de violaciones de derechos humanos y de expolio y de saqueo a la nación venezolana? Eso es el reto que tienen el señor González Burruti y la señora María Corina Machado. Claro, es un señor reto, pero igual que Argentina tiene el reto de sacar al país de situación de zombi en el que se encuentra. En todo caso, si en noviembre hay una victoria de Trump, creo que el escenario será mucho más fácil y más factible para ese cambio real, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque incluso la administración demócrata del señor Joe Biden ha sido extremadamente complaciente con la tiranía. Recordemos que soltó a los narcosobrinos del Cilia Flores. Recordemos que soltó al señor Alex Saab. Recordemos que relajó las sanciones sobre algunos individuos del régimen. Recordemos que Halliburton y Chevron continúan explotando petróleo en Venezuela. Y con Kamala Harris, con un eventual Kamala Harris, no quiero imaginarme, sería idílico la relación entre la señora Kamala Harris y el tirano Maduro, porque son del mismo corte. Con una muy probable, esperemos que no vuelva a suceder lo que hace cuatro años, victoria de Donald Trump. Primero, un eventual gobierno de González Urrutia sería muy apoyado, sería más fácil la tarea de hacer limpieza verdaderamente. Y dos, ahí en un eventual fraude electoral de Nicolás Maduro, que desde mi perspectiva es lo que creo que va a suceder, porque no hay nada que me indique. No hay una razón de peso para yo pensar que es que Maduro va a abandonar y va a quedar a merced de todos los narcotraficantes y de todas las mafias. Bueno, la razón de peso quizás, Pedro, es que el pueblo venezolano está tan sumamente desesperado que ya le da igual todo. Y saben que esta es su última alternativa. Por lo tanto, si le roban las elecciones, no se las van a dejar robar. Bueno, amén. Porque yo presencié en 2006 nuestra última alternativa. Yo también. En 2012, en 2013. Lo que te quiero decir, Luis, es que... Pero no era... No había... Yo estuve en lo de Enrique Capriles y había un ambiente de cambio, pero el ambiente que se está viviendo hoy es infinitamente superior, ¿o no? Dios... Dios lo... A ver... Amén. 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 Lo que nosotros no tenemos que... Lo que yo, desde afuera, lamentablemente, estoy viendo, es que sigo viendo los discursos parecidos, hay un cambio, hay un cambio en la propuesta electoral. Ya no se habla de libertad, ya no se habla de socialismo versus socialismo, porque no existe una derecha venezolana. Se habla de reunificación, ¿ok? De reunificar, y de reunificar no al país, de reunificar las familias que estamos rotas. O sea, ese discurso se ha sido absolutamente transversal. Pero, cuando yo veo los analistas, los encuestadores, no veo ninguna diferencia entre los procesos electorales previos y el actual. Yo estoy convencido de que el señor Urrutia va a ganar en las urnas lo que yo tengo en una serie de evidencias acumuladas que me indica que al régimen, que a la tiranía ya le han ganado en las urnas y que ellos, por los compromisos que tienen, por el entramado criminal que significa el narcoestado de Nicolás Maduro, creado por Chávez, por cierto, porque sería muy doloroso que el que se lleve todas las tablas en la cabeza sea Nicolás Maduro. Esto fue creado por el insepulto de Sabaneta, Hugo Rafael Chávez Fría. Y Maduro es únicamente el secuaz que quedó a cargo de la banda criminal cuando el señor de Sabaneta estiró la pata y cruzó el páramo y se fue para allá para bailar en la quinta paila del infierno con Satanás. Bueno, ya veremos a ver dónde le depara la providencia, eso no lo sabemos. Pero, en todo caso, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Es verdad que la tentación de fraude es muy grande, creo que también es verdad que el hartazgo de la población es brutal y que ahora mismo Maduro está solo. Es que Lula, que era su gran apoyo, le ha dado a la espalda. Ha dicho, oiga, que si pierde usted las elecciones que se vaya a casa. El propio hijo ha dicho que si perdemos las elecciones que nos vamos a la oposición. Bueno, ahora veremos a ver qué es lo que ocurre. Pedro Pedrosa, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, buenas noches. Feliz noche, hasta pronto. Buenas noches. Entonces, bueno, todavía quedan muchas horas para conocer el resultado, pero seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Quiero que escuchen a Rosa María Payá, que tuvimos ocasión de entrevistarla hace algunos días. Es la presidenta de Cuba Decide y ha advertido de que lo que se puede producir esta noche en Venezuela va a producir cambios en toda la región. Porque la fe de todo el continente, también de los cubanos, está con ustedes. La decisión, la decisión, la voluntad de cambio de todo un pueblo es mucho más fuerte que la soberbia del régimen de Caracas y de sus jefes en La Habana. Y esa victoria de la libertad en Venezuela abrirá el camino para terminar con el castrismo en este hemisferio. Muy pronto, Nicaragua y Cuba también serán libres. Venezolanos, el futuro está en sus manos. Ojalá, pues viva Cuba Libre y viva Venezuela Libre. Luis María, ¿tienes la sensación de que efectivamente si esta noche se produce un cambio, nada va a ser igual? Bueno, lo decía Pedro, ¿no? Ha habido otras elecciones donde ha habido un sentimiento parecido a lo que podía suceder y después no ha sucedido. Pero yo creo que, en cambio, estas elecciones son diferentes por el hartazgo de la sociedad venezolana y también por lo que estabais hablando, ¿no? O lo que ha hablado Pedro, ¿no? Ya el discurso de libertad, comunismo, socialismo, están hablando de reunificar las familias, están hablando de todo lo que ha sucedido, de cómo se ha dividido al pueblo. Y a lo mejor ese mensaje ahora a la oposición puede pescar, puede llegar a donde antes no se llegaba y puede hacer posible ese cambio. Yo, entre las palabras de Lula, entre lo que se percibe de la gente que está allí, pero queda siempre el posible fraude electoral, puede hacer torcer el brazo a Maduro. Por ejemplo, no nos olvidemos que sigue por ahí la Asamblea y que no solamente porque ganen estas elecciones vayan a cambiar las cosas. Es decir, una estructura de más de 25 años, de un poder que está prácticamente en todo el funcionariado, sistema público, privado, empresarial, el cambio no va a ser fácil. Nada fácil. Pero, pero, no por eso no tienes que hacerlo. Claro, claro, claro. No por eso no tienes que dejar de presentarte. Claro, claro. El cambio inicia por cambiar. Y lo primero que tienes que hacer es llegar a la situación que tienes... Lo difícil que es en Argentina poner el país en pie, ¿no? Cuando está el país en situación catatónica. Bueno, pero hay que hacerlo, ¿no? Lo que no vas a dejar es que el país ha abandonado. Y en esto es lo mismo. Bueno, pues, les hemos contado que nuestro expresidente Zapatero está de reina madre de los observadores de Maduro, porque los observadores de no Maduro no les han permitido entrar en el país. Así de grave es la situación. Pero otro de los que está en Caracas estos días es Juan Carlos Monedero. Que, claro, tiene una relación hiper privilegiada. Tan privilegiada como que le pagaron 400.000 euros para hacer un informe sobre una supuesta moneda única en el hemisferio. Y bailaba en un mitin de Maduro de esta manera. Pues nada, ese es el entusiasmo de Monedero, que la verdad es que es digno de mejor causa, ¿no? Falta iglesias ahí. Exacto, exacto. No se ha ido a la iglesia. Claro, claro, claro. Ni a Herere Montero. Igual no va a ir a también. No puede haber estado ahí. También, también, exactamente. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y creo que vean unas imágenes de Nicaragua que también son interesantes. Porque el dictador o el presidente Daniel Ortega se trata de dar un baño de masas. Pero está tan rodeado de policías y de guardias de seguridad. Que no sabemos muy bien si se trata de vanidad o de miedo. Vean estas imágenes. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video! Que no va a poder pisar la calle Miedo al pueblo Es verdad, lo has dicho, como le va a pasar a Pedro Sánchez Que tendrá que ir con una escolta de 200 personas Por cierto, que su mujer Iba en Plaza de Castilla En unos juzgados Con un servicio de seguridad En la planta sexta, por lo menos había 25 Incluso rodeándonos A nosotros, el ejercicio de la profesión Decían por seguridad Como si fueras Por tu seguridad, también lo decían con el COVID Pero decían por su seguridad Como si tú fueras agresivo Y fueras a pegarle Es un abogado y vengo a hacer mi trabajo No le gusta, pues no se aguanta Ya está Seguro que no había ningún problema de seguridad ¿Cuál era el problema que podía tener? Que alguien le hiciera una fotografía Ese era su único problema Pero que le fueran a agredir, seguro que no A mí me parece bien que vaya con seguridad Pero hombre, que bloqueen la acción jurídica Con la excusa de la seguridad Pues un poco inaceptable Bueno, les decía que estos días Ha habido un congreso sobre la hispanidad Precisamente sobre la hispanidad La verdad es que ha sido apasionante Se ha realizado en el Escorial Que era la capital de la hispanidad Durante muchísimos años Y ahí se han reunido pues Catedráticos, pensadores, periodistas Para pensar sobre Cómo podemos trabajar juntos Porque realmente Si todos los pueblos de la hispanidad Recuperáramos nuestros lazos de unión Seríamos absolutamente imparables Este es el resumen de ese congreso Organizado por el ISEP La fundación de Vox Nosotros somos herederos de una hispanidad Y vamos a construir A seguir construyendo A seguir aportando esa hispanidad España, como Roma No quiere invadir, poner colonias Quiere incorporar Incorporar a la corona Claro, con la ayuda de la iglesia Respetando alguna parte De aquellas culturas Lo que hace España Es bañar todo aquello Con esa antropología cristiana Que nosotros hemos heredado De muchos años Fue la propia dialéctica Del odio a España Y del interés de apropiarse De las requedas del nuevo mundo Y toda esta perspectiva Donde empieza la leyenda negra Donde empieza el ataque a España Para mí la leyenda negra Ya está superada Mi intención es que Nos descubramos a nosotros mismos La educación hispánica Tome conciencia de que existe De que no hay que hacerla De que está hecha Y que solo tenemos que mirar A nuestro alrededor Para ver lo Bueno, lo extraordinario Es bueno volver a repetir Isabel La reina católica Concede la libertad absoluta De la indígena Que fue un paso de gigante En un tiempo en que la esclavitud Era moneda corriente Y estar orgullosos De ser parte de esa civilización Yo creo que hay que dar gracias A Dios por ser hispanos Porque no hay otra civilización parecida Porque al final no hemos sido nosotros Son nuestros antepasados Los que han ido a América Los que nos han hecho parte De una familia común Con todo aquello Que se denomina Hispanoamérica O sea que las cosas están Están cambiando Las perspectivas temporales Yo creo que son buenas Bueno, pues efectivamente Las cosas han cambiado Porque un congreso Sí hace cinco años Era impensable Ahora se ha planteado Ha sido muy exitoso Y como se decía en el congreso No se está hablando De la historia y del pasado Se está hablando De la historia y del pasado Para proyectar el futuro Porque los pueblos hispánicos Juntos Somos imparables Bueno, hablemos de Estados Unidos Porque saben que la semana pasada Bueno, realmente Desde hace bastantes semanas Se llevaba hablando Sobre la permanencia de Biden O no Había cuenta de que Su deterioro cognitivo Es más que evidente Y recordarán Esa portada En la que aparecía Biden En el Time Aparecía Biden Como de salida Después del debate electoral Con Trump Bueno, pues ahora hay una nueva portada De Time En la que aparece Kamala Harris Entrando Ahí la están viendo Bueno, pues esa Me parece que es bastante Elocuente De esas dos Esas dos portadas Pero quiero que vean El debate de Biden Versus Biden Porque en sólo 12 días Cambió de opinión radicalmente Muy pocos días Antes de reconocer Que abandonaba La carrera presidencial Dijo que él Seguía Que estaba con fuerzas Que no renunciaba Y sin embargo 12 días después Dice que Ya no puede seguir Y que por el bien del partido Y del país Ha decidido dar Un paso al lado Lo vemos What's Joe Biden Going to do Is he going to stay In the race Is he going to drop out Here's my I am running And we're going to win I'm not going to change that You know In recent weeks It's become clear to me I need to unite my party In this critical endeavor So I've decided The best way forward Is to pass the torch To a new generation That's the best way To unite our nation Es la mejor manera Que tengo Para servir a mi nación Dice Pero 12 días antes Dijo que voy a seguir En la carrera Que tengo mucha fuerza Y tal y cual Es alucinante Es el mismo Biden Pero que parecen diferentes Es Biden versus Biden Sí, efectivamente Con dos personas diferentes Con dos carácteres diferentes En fusión Igual con un mensaje Sí, sí, bueno Claro Cuando dijo que seguía En la carrera Estaba emocionado Lleno de adrenalina Sí, sí, sí De entusiasmo Y de pasión y tal Y cuando dijo Que daba un paso al lado Pues es que en realidad Han retorcido el brazo No creo yo O sea que Él ha renunciado a la carrera No por su voluntad Lo que pasa es que Es tan evidente Y además Desde el punto de vista humanitario Seguir empujando a Biden Para la carrera electoral No solamente Era conducir Al partido demócrata A la derrota Si no conducir a un ser humano A un ridículo mundial Y totalmente innecesario Bueno y eso es El partido demócrata No vuelve a gobernar Por los Estados Unidos En los próximos ocho años Bueno, bueno Por todo el daño Que llevan haciendo Nuestros cuatro Con guerras que se han producido A nivel mundial Y aparte con la implementación De la ideología Que quieren llevar a cabo ¿No? Entonces Biden Era un monigote Puesto allí Por unas élites Que estaban detrás de él Diciéndole lo que tenían Que hacer en cada momento Lo que sucedió Con el atentado a Trump Por fortuna Que no le ocurrió nada A Donald Trump Ha hecho posible Que ahora mismo El partido demócrata Cambie Quite a Trump Meta a Kamala Y que ya las encuestas De la CNN y tal Están dando por encima Al partido demócrata Que el partido republicano Y yo digo ¿Pero cómo puede ser esto posible? Es decir Lo que dicen las encuestas En la mayoría de las encuestas Creo Antes de este recambio Es que Trump arrasaba Ahora dicen Que Kamala Tiene alguna oportunidad Claro Dicen Bueno 42-40 Pero dices Hombre por favor Es decir De la noche a la mañana Hombre yo creo que Kamala Claramente Tiene mejor Las oportunidades electorales Sobre todo A nivel económico Es verdad Que nunca tuvo Demasiada popularidad Y que probablemente No es la mejor candidata Tampoco para el partido demócrata Pero ha sido la solución De compromiso Para salvar los muebles Y hombre yo creo Que sí que tiene alguna oportunidad Y no piensas Que estaba todo ya Como Fram Estaba Esperando ese momento Estaba todo cocinadísimo Por supuesto que estaba cocinado Lo que pasa es que alguien O sea Probablemente había una guerra interna Dentro del partido demócrata Que quería mantener a Biden Por razones que desconozco Pero aquello era tan insostenible Que finalmente Antes había que buscar el recambio Y no abrir un congreso Porque si hubieran abierto un congreso Entonces sí que se producía Una guerra civil Sí Y aparte A nada de las elecciones Porque van a ser dentro de Prácticamente tres meses y medio Bueno Y Trump Era claramente El favorito Sigue siéndolo Aunque ahora Ahora podemos decir Que hay partido Pero la han entrevistado Hace poco La han preguntado Sobre Putin Y si es un asesino Y ha respondido Hombre Asesino Pues tampoco Hombre Pero está matando gente Y dice Hombre Y nosotros ¿Por qué no nos miramos Nosotros también? Unas declaraciones Que han sido bastante polémicas Porque hay mucha gente Que está diciendo No, no Es que Trump En el fondo Es una maniobra De Putin ¿Será o no será? En todo caso Vamos a escucharle Will I get along With them? I have no idea He's a killer Putin's a killer A lot of killers We got a lot of killers What, you think Our country's so innocent? Do you think Our country's so innocent? I don't know Of any government leaders That are killers Well Take a look At what we've done too We've made a lot of mistakes I've been against The war in Iraq From the beginning Mistakes are different A lot of mistakes Okay But a lot of people Were killed So A lot of killers Around Believe me Hay muchos asesinos Dice Hay muchos asesinos Nosotros también Hemos matado mucha gente Nosotros también Generamos problemas Bueno, hombre Son problemas Sí, son problemas Pero muere gente ¿Cómo interpretas eso? Bueno Que acaba de decir Verdades como puños Y se lo acaba de decir Al periodista Sí He dicho Es un asesino Bueno Si consideras un asesino A Putin Pues entonces Y nosotros Que llevamos haciendo Durante los últimos 60 años O sea En todos los conflictos armados Prácticamente Hasta Estados Unidos Por cierto Trump fue el único Que hubo un periodo No Biden Trump En la cual Hubo una especie De paz mundial En la cual No se quiso meter En ningún jaleo Bueno Yo creo que no es comparable Una cosa es Tener cobertura De derecho internacional Para garantizar la paz Donde se producen muertes Y otra cosa Es invadir un país Totalmente fuera Del derecho internacional Yo creo que no es comparable Bueno Pero Estados Unidos A través de la OTAN Ha impulsado guerras Como la de Kosovo Donde todo el mundo cayó ¿No? Con Javier Solana Y donde incluso Fue contra las Naciones Unidas Y donde murieron Miles de personas Entonces Lo que está pasando Ahora en Ucrania Dices Bueno ¿Por qué la Unión Europea No hace Y sienta A las partes A negociar? Quizás Con la ayuda De Estados Unidos ¿Por qué hace Estados Unidos Que se compre el gas A Estados Unidos? ¿Y por qué se crea Un conflicto Ya no incluso De guerra Sino económico Que lo único que hace Es perjudicar a Europa? Está claro Que a quien beneficia De la guerra de Ucrania Es a Estados Unidos Eso es sin ninguna discusión Bueno Tenemos con nosotros A Marcial Alcucereya Que sigue muy de cerca La actualidad americana Marcial Gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches ¿Por qué se ha tardado tanto En el recambio De Biden por Kamala? Porque es verdad Que se estaba cocinando Pero da la sensación De que le han retorcido El brazo En el último minuto Sí Se ha tardado Porque han intentado Dar pie en el Partido Demócrata A una especie De pantomima De democracia En la que A quien han elegido Las bases del Partido Demócrata Y los compromisarios Ha sido a Biden No a Kamala Ha habido una elección Y ha habido una votación Pero el elefante ya no Era demasiado grande No cabía ni siquiera En la habitación Y entonces Cuando después Del último debate Con Trump Era evidente Que este señor No estaba bien Y que no se podía Ocultar más Pues han tenido Que buscar un recambio Y el único recambio Que podían encontrar Era Kamala El hecho de que Kamala Esté en la carrera Presidencial Ha hecho mejorar Las expectativas electorales Del Partido Demócrata ¿Crees que hay partido Ahora mismo? Es decir Hasta ahora no lo había Porque Biden tenía Prácticamente cero posibilidades Kamala A pesar de tener Una reputación regular ¿Tiene alguna posibilidad electoral? Bueno El otro día El jefe de campaña De Trump El que Le lleva Todas las Todas las encuestas Y es el que Es más Obsesionado Con el tema De los pollings Y demás De las encuestas A pie de urna Advertía A toda su campaña Que Kamala Iba a tener Un bump Que iba a tener Un empujón Que era lo más lógico Y que durante El mes de agosto En los días previos Y los días posteriores Incluso La convención demócrata En la que va a ser Nominada Más que nominada Impuesta Porque no ha sido votada Iba a tener Un empuje En las encuestas Realmente Lo que se esperaba Era que las encuestas Le dieran un empuje Mayor Es decir Que la ilusión Que recuperada Esta De la que hablan Ahora mismo Están intentando Autoconvencerse Y dándose A todos Muchos ánimos Esas encuestas No están siendo Lo suficientemente Favorables De hecho Yo creo que Están 50-50 En las encuestas De a ver Quién gana Y no solo eso Sino que La encuesta Más verídica Que es la de Polimarket Que es donde La gente se juega Su dinero Da un 65% De victoria Para Trump O sea que Esto es inflado Esto es que Ahora mismo Le han metido Esteroides A la campaña De Kamala Pero se sabe Que al final Va a acabar Va a acabar Es que si Trump Se dedica Como está haciendo A criticar a Kamala Probablemente Es porque la ve Como una contrincante Posible Creo yo Ahora Sobre lo que ocurrió Sobre el intento De asesinato De Donald Trump Todavía hay muchas incógnitas Pero es llamativo Que la jefa Del servicio secreto Haya dimitido ¿Crees que ha dimitido Por vergüenza tolera O hay algo extraño? No Yo creo que Ha dimitido Por vergüenza tolera Porque ha sido Uno de los mayores Fiascos de seguridad Superando incluso Al fiasco de seguridad Con Ronald Reagan Ha sido uno de los mayores Fiascos de seguridad Y tenía que dimitir Y además Ella estaba ahí Por cuota Realmente Presuponían Que no iba a pasar nada Que no iba Que no iba a tener Que sacar mucho De responsabilidad Y estaba ahí Por cuota Ella era la jefa De seguridad De Doritos Y esto le ha venido Muy grande Después de la De la comparecencia En el congreso De los Estados Unidos Le han pintado La cara De todos los colores Y no ha tenido Más remedio Que dimitir No hay Yo no miraría Más allá De teorías De la conspiración Porque ya suficiente Es que el partido Demócrata Perdón Que el gobierno Le negara La seguridad Que pedía A la campaña De Trump Y demás Ya suficiente Responsabilidad Como para pensar Además Que hay algún tipo De conspiración Detrás Bueno Una última cosa Marcial En clave doméstica Hemos visto La imagen De Cuca Gamarra Apoyando A Kamala Harris ¿Eso ¿Qué significa? Eso significa Que Cuca Gamarra Y la gente Que la Que la Aconseja No tiene la más remota idea Ni de geopolítica Ni de política americana Kamala no tiene Kamala Harris No tiene Tiene creencia En California Y tampoco Porque perdió Unas elecciones allí Las únicas Que ha perdido Ganó por un 1% Otras Pero no tiene Ninguna querencia La posición De Estados Unidos Con Kamala Harris Se debilita muchísimo Y yo creo Que a Cuca Gamarra Le han podido Las ganas La pregunta Estaba dirigida Precisamente A intentar sacarle Un titular Y ella No ha sido capaz De no dar el titular Y ha quedado En ridículo Dándole una patada A las bases Del Partido Popular Porque realmente Las bases Del Partido Popular No entienden La política De Kamala Kamala es La senadora En su mandato En los años Que estuvo de senadora La senadora De más ultra izquierda En todas sus votaciones Que ha existido Mucho más Que Bernie Sanders Por lo tanto Es incomprensible Que una persona Como Cuca Gamarra Secretaria general Del partido Que aspira a gobernar Apoye A una mujer Por el mero hecho De ser mujer Y ahora dicen Que negra Porque realmente Hace cuatro años Decían que era India Sí, sí Era una especie De Yolanda Díaz Para entendernos ¿No? Sí Bueno Habría que darle Un par de clases Sobre política internacional Y sobre cómo funcionan Y cómo funcionan Las cabezas En Estados Unidos Bueno Pues nada Muchísimas gracias Marcial Buenas noches Gracias a vosotros Buenas noches